Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Los primeros respaldos incluyen marcas importantes como Puma y SK Telecom, con las que comenzaron a trabajar solo unos años después de su debut. Solo en el último año BTS se ha asociado con numerosas marcas internacionales incluidas Phila, Louis Vuitton y Kowei. Además de esto también están barriendo el frente de la publicidad nacional, respaldando todo, desde la cerveza Klaue de Lotte y la goma de mascar Xilitol hasta el helado de Raskin Robbins. ¿Pero cuánto les pagan por todo esto? Según el reportero Kim Jae-hyun de The Korean Times, BTS ganó la asombrosa cantidad de 3 mil millones de wons, aproximadamente 2.69 millones de dólares, a 5 mil millones de wons, aproximadamente 4.49 millones de dólares por cada marca coreana con la que trabajan. Cuando sumas todos los respaldos que han tenido hasta ahora, esto es mucho dinero. Por supuesto, esta tarifa aumenta aún más cuando se trata de patrocinios globales, como la asociación actual de BTS con McDonald's. A finales de mayo, la comida de BTS o BTS Meal, que incluye pepitas, papas fritas, Coca-Cola y salsas especiales, se está implementando en casi 50 países de todo el mundo. El director de marketing de McDonald's reveló que la marca espera aprovechar la base de fans increíblemente apasionada y leal de BTS con el trato. Como tal, es probable que esta asociación sea un gran éxito financiero para McDonald's y para BTS, según The Korea Times. El grupo recibirá la friolera cantidad de 10 mil millones de wons, aproximadamente 8.98 millones de dólares por participar en la promoción de BTS Meal. Y esto no es todo, el año pasado Forbes informó que el rapero estadounidense Travis Scott ganó aproximadamente 20 millones de dólares por su propia promoción de famous meals con McDonald's, con aproximadamente 5 millones de dólares provenientes de cheques de respaldo tradicional de 15 millones de dólares de restaurantes provenientes únicamente de la venta de mercancías. Poco después del lanzamiento de BTS Meal, la colección de BTS for McDonald's de High Merch también salió a la venta, ofreciendo de todo, desde calcetines de 12 dólares hasta batas de 110 dólares, junto con tarjetas fotográficas de edición limitada. Una vez que se contabilicen las ventas de mercancías, es probable que BTS gane decenas de miles de dólares solo con el respaldo de McDonald's. Por supuesto, a pesar de sus increíbles ganancias, BTS siempre se ha mantenido como reyes humildes que se mantienen con los pies en la tierra y usan su riqueza para el bien. Y Aaron de BTS intencionalmente maltraduce a Suga solo porque puede. Suga ha intentado muchas miradas, pero una de las más emblemáticas es menta yongi. En 2015, Suga se tiñó el cabello de verde menta para el video musical de Ron, aunque realmente no se lo tiñó, sino que era his y se lo decoloró. Pero bueno, durante su era de Most Beautiful Moment in Life han pasado 6 años desde entonces, pero los fanáticos todavía esperan que Min Yongi regrese en el futuro. Durante la entrevista de Ask You Anything Chat de BTS, un fan de Estambul preguntó, quería que Yongi volviera a teñirse el pelo de verde. J-Hope estalló en una canción cantando, ¿Green Again? mientras Suga consideraba su respuesta. Creo que mantendré mi cabello negro por un tiempo, dijo Suga en coreano, pero V y el traductor RM se unieron para cambiar su respuesta. V dijo, está bien, lo haré en coreano. Mientras que RM dijo en inglés, está bien, próximo álbum, pelo verde. BTS echó a reír y la reacción de Suga no tuvo precio. Fue un gran poder, gracias de nuevo. ¿Piensas que cambie de opinión como RM? Ya que él dijo que nunca se volvería a teñir de rosa y lo hizo? Ok, lo haré. Ok, el próximo álbum es el verde. Y los medios coreanos informaron que las etiquetas de Hive anteriormente consideraban la adquisición de acciones de SM Entertainment. Anteriormente se informó que se rumoreaba que Lizzo Mann estaba en conversaciones para vender sus acciones de SM Entertainment a Neighbor o Kakao Entertainment. Ahora, según un informe de E-Industry Insiders, Hive Labels, también conocido como Beat Hit Entertainment, consideró una vez la adquisición de acciones de SM Entertainment en 2020. Sin embargo, finalmente se canceló. SM Entertainment confirmó recientemente que, si bien están teniendo varias discusiones sobre posibles asociaciones, no se ha escrito nada en piedra. Harán otro anuncio dentro de un mes más o menos cuando se haya confirmado más asuntos. Neighbor y Kakao Entertainment también confirmaron que, si bien están investigando posibles adquisiciones y acuerdos, no se ha decidido de nada. Y Washington Entertainment presentará su espacio mejorado solo para fanáticos en su nuevo edificio. Washington Entertainment ha revelado un espacio mejorado para sus fans en el nuevo edificio y compartió la fecha de apertura. El 31 de mayo, Washington Entertainment compartió imágenes del exterior e interior de su espacio mejorado solo para los fanáticos de la compañía, revelando su nuevo espacio para los fanáticos de Same E. Abriremos Same E, un espacio de proyectos que consideran a nuestros fans y artistas el 1 de junio. Ubicado frente al nuevo edificio de Washington Entertainment, el Sammy contendrá una cafetería, un espectáculo de mercancías y un centro para realizar eventos y exposiciones. El espacio se construyó con la idea de que el otro ego de los artistas son sus fans y la temática se puede ver por toda la zona con el lema de alter ego. Dado que creamos un espacio independiente frente al edificio que incluye una vista panorámica de nuestro nuevo edificio, los fanáticos que visiten a nuestros artistas ya no tendrán que sufrir por el frío o el calor en el exterior, sino que podrán utilizar varias instalaciones convenientes en el interior. Planemos continuar compartiendo la idea en el Sammy de que el artista existe gracias a los fanáticos y los fanáticos son el alter ego de los artistas, Washington Entertainment. En septiembre del 2020 se reveló que estaban preparándose para varios espacios para que los fanáticos participaran en su nuevo edificio. Washi está celebrando su 25 aniversario este año y actualmente es el hogar de Big Bang, Blackpink, Winner, Icon, Agmu, Sechkais y Treasure. Y la artista del webtoon de True Beauty, Yangi, muestra su lado sexy con un nuevo bikini irreal en Instagram. La artista de webtoon, Yangi, detrás del original éxito del drama de True Beauty, ha ganado bastante atención desde que se reveló en Instagram. Y sus lectores encontraron un extraño parecido entre ella y su personaje principal, femenino, Injo-kyun, siempre adornado a la perfección con una cara hermosa y un cuerpo de maniquí. El Instagram de Yangi es una estética en sí misma. En su última actualización, Yangi mostró su lado más sexy con un video en el que se capturó con un bikini. Aunque se veía con la leyenda lúdica pidiendo a su madre que perdonara la foto en bikini, el físico real de Yangi definitivamente no está jugando. Mamá, esta es la última vez que subiré una foto en bikini. Tu hija está envejeciendo ahora, así que probablemente no podré hacer esto más en el futuro. Así que por favor discúlpame. Y la actualización está haciendo que los lectores y su novio y su compañero artista de webtoon, Johnson Woo, recientemente se desmayaron. Anteriormente Yangi respondió preguntas sobre la cirugía plástica. Ella reveló que si bien ha recibido algunos procedimientos no invasivos en su rostro, es completamente natural del cuello para abajo. Estoy seriamente decepcionada por la gente que me preguntó si me operé la cadera. Es mía, mi pelvis. Aquí hay una radiografía que me hicieron una vez debido a mi hernia de disco. Una verdadera belleza. True beauty. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Compartan este video con sus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí proponió. ¡Gracias!